Hola a todos bienvenidos de nuevo al canal hoy os traigo cómo hacer espaguetes con frankfurt y que parezcamos artistas sí sí como habéis oído que parezcamos artistas es muy sencillo no tiene ninguna complicación pues quien tengáis hijos incluso los puedes entretener que lo vayan haciendo ellos mientras ustedes hacéis la salsa o cualquier otra cosa y nada os enseño cómo es cómo sería la elaboración y luego cómo quedaría una vez que está hervido cómo quedarían presentados no los voy a hacer con salsa ni nada sólo lo prepararé lo herviré y lo sacaré para que lo veáis después ya pues cada cual pues que la haga la salsa que quiera boloñesa carbonara con pimientos de bollita y guindilla y ajo lo que queráis cada cual a su gusto así que nada os enseño nos necesitamos son los espaguetis los frankfurt y un cuchillo vamos a ver cómo se hace lo primero de todo sería cortar los frankfurt los voy a poner aquí pues a una distancia pues como vosotros veáis yo los voy a cortar así 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 y así 12 trocitos ¿qué haremos ahora? cogemos el espagueti y vamos pinchando el frankfurt voy a coger espaguetis enteros o medios espaguetis como veáis nada vamos a atravesarlos simplemente es hacer esto ¿no lo tenemos? pues nada así y vamos cogiendo y montando otro más como os decía si un día estáis aburridas os ponéis delante vuestra serie favorita y mientras estáis viendo la tele la novela las noticias un documental el discovery lo que queráis o a vuestros hijos que no paran de dar la lata porque están pesados porque quieren que les cumple este es el último juego de la play pues lo entretenéis si me ayudas a cocinar que compro juego y de paso lo vais introduciendo en el mundo de la cocina bueno así con todos ahora pues ya está algunos los he pinchado así la cantidad que pongáis de espaguetis la elegís vosotros unos he cogido el ciclado más otros el ciclado menos depende como me ha ido rotando algunos los he puesto por aquí algunos torcidos bueno esto depende pues nada ya están listos para meter dentro de la olla el agua de cocción como ya sabéis tiene que estar bien caliente aquí para que no se rompan porque sabéis que muchas veces se parten al meterlos la cosa está el truco está en que el agua esté bien caliente los vayáis metiendo así en vertical y según se vayan doblando porque se van ablandando ya con el agua irlos bajando y nada y lo único pues eso sacarlos con más cuidado ahora los voy a hervir y os lo enseño bueno pues aquí tenéis los espaguetis con las salchichas os lo acerco mirad como queda os cojo uno quedaría la salchicha con los espaguetis aquí y así todos los salchichas todos los espaguetis es una forma diferente original de comer quizás no para todos los días no vamos a poder todos los días a estar ahí insertando los espaguetis en las salchichas pero para un día que vengan invitados o que queramos hacer algo pues para los niños algo diferente mira aquí le vamos a dibujar una carita y es una niña con dos coletas algo diferente pues aquí la tenéis espero que os haya gustado y que me comentéis si es sí si es no lo que sea si ya lo conocíais o como lo hacéis vosotras así que hasta el siguiente vídeo chao con los espaguetis en las salchichas Gracias por ver el video